Bueno, el motivo que nos convoca lógicamente tiene que ver con el desarrollo de la cuestión paritaria en la provincia de Santa Fe. En este sentido, me parece que en primer lugar lo que hay que decir es que el gobierno ratifica en todos sus términos la propuesta paritaria hecha al sector docente y también la que se formuló oportunamente al sector de la administración central, es decir, a los gremios de UPCN y ATE. Fue una propuesta construida durante todo el mes de febrero. Bueno, recuerdo que una de las cuestiones que se planteaban era la necesidad de comenzar con antelación la discusión paritaria. Empezamos a conversar cuestiones salariales y no salariales. Entre las salariales convinimos que teníamos que tener una referencia en la paritaria nacional docente, paritaria nacional docente, que como ustedes saben, fue aceptada por todos los gremios docentes que participan de ella y que también participan de la paritaria en la provincia de Santa Fe. Más allá de lo porcentual, también en un inicio de un 18% en el mes de marzo, que ubica claramente el incremento por encima de la inflación. Es una oferta salarial que se ubica por encima de cualquier otra que ustedes la quieran comparar y posiciona el salario docente de la provincia de Santa Fe, en este caso, como uno de los mejores salarios de la República Argentina, sino el mejor salario de la República Argentina, al menos en el tramo inicial. Pero además de ello, también se construyeron consensos en cuestiones no salariales. Recuerdo en este momento y resalto titularizaciones, concursos, además de ello, todo lo que tiene que ver con la cuestión del boleto educativo gratuito, que tuvo un desarrollo también en la paritaria, y se mejoraron aspectos del boleto educativo gratuito. Se garantizaron los hisopados y después se garantizó la vacunación al sector docente. Se invirtieron al día de hoy alrededor de 1.500 millones en infraestructura escolar para atender a los más de 3.000 edificios escolares de la provincia. Es decir que se trata de una propuesta que tuvo una construcción durante un tiempo, tal cual como se había observado, en el sentido de la necesidad de trabajarla con tiempo, y eso hizo no solamente el gobierno, sino que también lo hicieron los sindicatos que participaron de las instancias paritarias. Creemos que el lunes un buen número de docentes va a dar inicio al ciclo escolar. Un buen número docente de establecimientos educativos de gestión pública y de establecimientos educativos de gestión privada. Y en ese sentido acompañamos lo que nos parece que es la voluntad de los padres, de los adultos, de los alumnos y de una gran mayoría de docentes que quiere que el ciclo lectivo empiece en forma presencial. La entidad sindical que acepta la propuesta va a ser destinataria del aumento ofrecido y no podemos hacerlo de otra manera porque trabajamos en esto en función de la construcción de acuerdos. De manera tal que en el caso tanto de SADOP como de UPCN y ATE, en la medida que las propuestas sean aceptadas, se va a liquidar el aumento del suelo.